en el negocio. Claudio, hermano, saludo para usted y qué bueno que está en contacto con nosotros. Bueno, Víctor, para que ustedes vean que los políticos no lo hacen nada por amor y el rencor lo llevan. Dime la mayoría, porque hay políticos que lo hacen por amor, hay políticos que se entregan a su país, a su nación. Ahora mírate los cinco dedos de la mano, de tu mano izquierda, y con la derecha cuéntame cuatro. ¿Por qué no lo cuentas, chulo? ¿Cómo es que con la derecha? Si tú me vas a contar cuántos políticos tú conoces. No, mira, no me pregunte, porque no quiero... ¿Tú sabes qué significa político en este país? Hacer lo que sea para permanecer o ascender al poder. Sí, pero no me digas... Sí, pero hay políticos. Yo quiero que tú me digas, salvo algunas excepciones, porque los hay... ¿Sabes por qué no lo digo? Porque no tengo en la mano... Porque lo hay, porque lo hay, sí, pero es para curarlo en salud. Ah, ok, ok. Salvo algunas excepciones. Es una frase elegante. Porque hay políticos que por lo menos la intención la tienen de hacer cosas en beneficio de este país. Miren, señores, yo le voy a... En serio, así como saludamos a Claudio... Vamos a saludar también al desaparecido. Que regresó triunfante. Sí, adelante, señor. Señores, una muestra... Audo, comandante, licenciado. Miren, una muestra de que los políticos no olvidan y tienen ese rencor a untranza, como dirían por ahí un gran amigo. Para que vean lo que le espera a Leónel Fernández, que él cree que ganó. Que él cree que le ganó una batalla a Danilo Medina. Ganarle esta batalla a Danilo Medina ha sido un error con características sepulcradas. Y yo le voy a dar un ejemplo sencillo para que vean. En la pasada contienda constitucional, o sea, que nos metieron en constitución, yo creo que hasta el niño más de unos siete años te habla ya de la constitución, de que no se pongo a modificar. Tú le preguntas por qué no, porque no quieren que Danilo se quede. Porque la palabra constitución desapareció inmediatamente, Danilo habló y desapareció de la esfera informática, de la esfera de los periódicos y los comentarios de la nación. Miren lo que le espera a Leónel Fernández, para que vean, es un ejemplo palpable de que el poder va a ser lo imposible y lo posible para que él no llegue al poder. Y yo estoy totalmente seguro de que Leónel no va a ser presidente en este país. Enfrentarse al poder que quiere vengarse una batalla, que quiere igualar la batalla, igualar la guerra y que no olvida, va a ser muy difícil para él. El único ministro, el único ministro de la nación que habló a favor o de no modificar la constitución o de no habilitar en el segundo plan al presidente Danilo Medina para que se presente en la primaria del PLD, se llama Isidoro Santana. Tipo con cabeza clara, que ha tenido opiniones en contra de Leónel, que ha tenido opiniones en contra de Danilo. ¿Serio, pero tú dices que él tiene cabeza clara porque fue... Pues no, 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 porque él siempre, si tú has oído hablar, si tú oyes la trayectoria de Isidoro, él, si le preguntan algo, no tiene que llamar primero al palacio para contestar. Eso es lo que te quiero decir. El único que se opuso... No tenía que llamar al palacio. No, ya no tiene que llamar al palacio. Para su casa. Ya él tiene, ya él tiene carta... No, ya él puede hablar lo que le suena. No tiene a Luz Verde para allá, para defender a Leónel. Sí. No, 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 también. Digo yo, no tiene a Luz Verde para pasar... Para pasar al grupo de Leónel. Claro, ya él puede. Ok. Pero que el grupo de Leónel es el comité político porque él es el presidente del comité político. ¿Sí o no? Que el grupo... Tiene que ser él, él parte del grupo porque él es el presidente del comité político. No, el presidente del partido. Del partido. Imagínate. Imagínate. Pero no tiene mayoría en el comité político. Ah, porque no tiene cartera. Y eso lo demostró... Señores, Danilo Medina acaba de sustituir el día de ayer a Isidoro Santana. Su mensaje, más que claro, a Danilo Medina, al presidente Leónel Fernández, de que no se le ha olvidado eso que lo obligaron a decir en un discurso la pasada semana. En serio, no es por eso, señor Romero. Lo que pasa es... ¿A quién más han quitado? Lo que pasa es que a este gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez le queda un año. Entonces ya es tiempo que él comience a rotar a esos funcionarios para darle oportunidad a otros. Pero ¿y por qué no empezó por Marchena? ¿Por qué no empezó por Marchena? Que habló mucho durante la constitución. ¿Por qué no habló de Peralta? Que habló mucho. Porque no empezó con... Pero Sergio Romero, pero escúzame. ¿Cómo va a... Pero escúzame. ¿Cómo va a comenzar? Porque tuvo una opinión disidente. Por ahí empezó. Ay, qué lindo. Eso no. O sea, que eso no es nada. Eso no. Él comenzó... ¿Y a quién nombró? Comenzó a... Ahora te pregunto yo. ¿A quién nombró esta institución de Isidoro Zaldana? Bueno, a un joven... A una joven promesa. De 32... De 30 años. A un joven profesional. De 30 años. Promesa, ¿verdad? Brillante. Que lleva por nombre... ¿Te voy a decir el nombre? Sí, sí, di el nombre. Di el nombre. Se llama... José Ariel Jiménez Núñez. Juan Ariel Jiménez. Se llama... Sí. Juan Ariel. Juan Ariel. Bueno. Ok. Pero... No, no, no. Ahora le voy a decir de quién es hijo Juan Ariel. Juan Ariel o José Ariel. Es hijo de Felucho Jiménez. Sí. A buena herencia. Y yo soy hijo de Sergio Romero. Qué vaina. Ah, pero que deja que... ¿Cómo se llama? Deja que... ¿Qué? ¿Cómo que te llame? ¿Tu nombre? ¿De qué? ¿De doctor? ¿Cuál? No, 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 no. No, no sé. Ahí dijo mi hijo. ¿Cómo que llama tu niño? Ah, Marcos. Lo que pasa es que Marcos todavía no tiene la edad para ocupar una posición como esta, pero inmediatamente Marcos ya tenga el nivel... Oiga, oiga, para lo que no sepan, para lo que no saben, para lo que no saben, ¿dónde era que estaba ese ministro? Porque no fue... Nosotros dieron el ministro de Ingeniería y Minas. ¿Y cuándo? No, 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 no. Fue al ministro de Economía y Planificación y Desarrollo del país. Pero para tu tranquilidad, Sergio Antonio Romero Pérez... Y no hombre, muchachos de 30 años, hijo de Felucho Jiménez... Para tu tranquilidad, Sergio Romero... Un genio... Desarrollo... ¿Qué sustituyó? ¿A quién? ¿Perdón? ¿A quién sustituyó él? No, lo que te iba a decir es que... Ah, te evito que... Porque el ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo del país, para tu tranquilidad, yo creo que sus últimas o la última actividad que realizó fue la visita el pasado lunes. ¿Fue el pasado lunes? Ajá, aquí sí que hizo la... El señor director... La comisión de... Que estuvo aquí en San Francisco de Macorís y dejó... Y dejó inaugurada, dejó establecida ahí una oficina. Yo digo, se salvó San Francisco de Macorís. Pero con esa oficina que se inauguró aquí en San Francisco de Macorís... Pues ya los macorizanos, las instituciones representativas, los sectores representativos no van a tener que trasladarse ni ir muy lejos a hacer sus reclamaciones. No, no, hay a la oficina que no tiene que llamar a ningún jefe a Lucho. Hay una oficina... Pero que él viene... Hay una oficina... Porque San Francisco tiene suerte. Hay una oficina que está aquí... El tipo hace una oficina y no llega con troma cuando ya está cancelado. No, salió de una oficina y cuando ya para suya ya no tenía función. Dejó inaugurada una oficina aquí. San Francisco se salvó. Así que atención, instituciones de toda esta zona... Ya usted no tiene que pasar de controla porque aquí tenemos una oficina donde usted vaya a planificar... y a exigir, a depositar las documentaciones para hacer esos reclamos. Ya yo entiendo por qué los funcionarios no quieren hacer nada en San Francisco. ¿Por qué no? No quieren hacer nada en San Francisco porque... ¿Lo cancelan? Pero ese hombre viene... Así es. Hace su oficina aquí, toda la cosa de planificación y desarrollo. Y no ha llegado al 9 cuando ya está cancelado. Reiterar, el ex ministro Isidoro Santana pues dejó inaugurado una oficina aquí en San Francisco. Que San Francisco debiera estar de fiesta. ¿De qué? ¿Porque el hijo de Pelucho... No, serio. Por esa acción de Isidoro Santana de dejar apertura de esa oficina donde... Tú lo que estás arengando es que los otros funcionarios no vengan porque solo a Sara. Porque venir a hacer una... No, no es... Los funcionarios de... Ya los ministros... Mira, los ministros no vuelven a San Francisco. No, no es eso que tú arengando. Porque Isidoro el pobre hace una oficina muy bonita para desplanificación y desarrollo. Y no ha llegado al 9 cuando ya está cancelado. No es eso. Ay, madre. Porque los diputados y los senadores no se cancelan. Escúchame serio. No, no, no. No, no. Tú me estás hablando de empleadito, ¿verdad? Ay, Isidoro Santana es un empleadito. Es ministro de Planificación y Desarrollo sustituido por un muchachito de 30 años que tiene un mérito grande, que es hijo de Pelucho Jiménez y que estudió en Harvard, Dique. Dique, no, serio, pero bueno acá. No, pero yo... Yo no puedo decir... Ah, pero él me dice... Pero accede. Están ahí los datos. Él puede decir que yo soy dicamérico y yo no le he enseñado el diploma. No, 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 que lo dice. No, ¿verdad? Accede, ahí están las vías, los mecanismos para tú comprimar eso. Víctor, son 30 años. Son 30 años. Si el tipo tiene capacidad... Es mentira, entonces, ¿qué estoy enjarro, José? Si tiene capacidad, si no. Si tiene capacidad para dirigir esa oficina, es un genio. Porque a los 30 años, va a sumar la capacidad de este mito que le montaba, va a la capacidad de Isidoro Santana, que es que está probado. ¿En serio? Y el único error que cometió Isidoro Santana en esa oficina fue no apoyar la reelección. Cambio y fuera. No, en serio, son viejitos, son análogos ya. Ajá, ¿y los otros? Estos muchachitos digitales son los que tienen que coger la rienda. ¿Y qué hace? ¿Y qué hace? ¿Y qué hace? Entonces, vamos a decir, si él se le hace así, pues entonces... ¿Qué hace? Cambió a digital este muchacho. Este muchachito jovencito, que era de la época de Trujillo, el que anda con un batón, que consume vino caro. ¿Cómo que se llama ese? ¿Y ese funcionario? Carlos Batista Matos. No, lo que está por ahí con un batón. Ese mismo. Ese mismo. ¿Le cambiaron el CPU? Oye, es que tú te vas al extremo. Oye, ¿dónde se fue? Pero tú me estás viendo al extremo de 30 años también. No, no. Yo estoy actualizado ahora en el 2020. Oye, tú te vas a 20. Hay muchos muchachitos de 30 años por ahí que tienen mucha capacidad. Vamos a una pausa y al regreso vamos a hablar de sangre nueva. No, no, ya te han cambiado sangre nueva. Ya mira el ministro. Vamos a hablar, vamos a hablar de sangre nueva en la política nuestra. Así que vamos a la pausa y al regreso ya está con nosotros Ramón Antigua, quien nos da la oportunidad de tocar esos temas de política a otro nivel cada jueves aquí en este espacio. Así que no le cambio y que en breve regresamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!